A raíz de un reclamo básico que hicimos, que fue el pago de los feriados y las horas extras, la empresa ha decidido, en forma arbitraria, discriminatoria y legal, accionar con carta de documento sobre dos compañeros, sobre Brian y sobre mí en particular, que somos delegados actualmente con carga de la comisión interna. Además al compañero Brian le obligaron a dar cumplimiento efectivo a esta medida comunicada por carta de documento con personal de seguridad privada y una escribana. Hoy la asamblea ratifica y apoya todo el trabajo que nosotros venimos realizando desde 2008 y han hecho una recolección voluntaria de firmas dando apoyo a esta situación, donde se han juntado alrededor de 100 firmas y estamos yendo este viernes al Ministerio de Trabajo a presentar y a denunciar esta persecución sindical que está ejerciendo Canal 13 sobre mi persona y en la de Brian en particular. Ricardo Ayungas y yo desde el 2008 no nos permiten la entrada, a pesar de que éramos candidatos a delegados y luego fuimos elegidos delegados y desde diciembre del 2008 no nos permiten entrar al canal. Igualmente en diciembre del 2010 fuimos reelectos junto con los demás compañeros de la Comisión Interna, nosotros estamos esperando la resolución de Cámara que nos permitiría en las próximas semanas plantear nuestro tema en la Corte Suprema de Justicia. Por otro lado estamos pidiendo al Ministerio de Trabajo que nos reciba para plantear todos estos temas que están ocurriendo acá adentro para que tenga una postura, para que tenga un planteamiento sobre lo que pasa acá adentro, sobre la persecución gremial, sobre las amenazas a los compañeros, lo que acaba de ocurrir con nuestros dos compañeros delegados y por lo que viene ocurriendo con nosotros que a pesar de los fallos judiciales que le obligan a la empresa a reincorporarnos, no nos reincorporan. Nosotros somos delegados y lo que nos corresponde es la reincorporación y que nos reconozcan eso, nosotros no cambiamos derechos laborales por plata y estamos en busca de eso, que creo que tenemos toda la razón. De hecho la justicia hasta ahora nos viene dando la razón, él ha fallado a nuestro favor y estamos a la espera de que la empresa cumpla con los fallos judiciales. La empresa agiliza todos los mecanismos de miedo y de persecución que tiene, pero nosotros estamos dispuestos a dar la batalla a esto, no puede ser que a esta altura del partido una empresa, la empresa más grande periodísticamente de la Argentina, cometa estos atropellos a los trabajadores y a los derechos de los trabajadores.